¿Alguna pregunta que le quieran hacer a mi suegra? ¿Vejas es su yerno favorito o no? Lo que se ve no se pregunta, pues. Yo soy su yerno favorito. Claro, pues. Mi único yerno. A ver. Señora, ¿sabe que su hijo se tortea un cabrón? ¡Ay, no! ¡Ay, qué! No, señora, no. Eso es mentira, por si acaso. Lo que pasa es que tenemos un amigo que no sabe si es hombre o es mujer. Tenemos un amigo. Sí, nosotros tenemos amigos de todos. Amigos chibolos, amigos viejos, amigos travestis. Tenemos de todo ahí en el... Somos amigos y todo, y a veces jugamos total. Son amigos con duda, pero nunca nos hemos visto en persona ni nada. Así que no se preocupe. Yo jamás sería infiel a su hija. A ver. Pregúntale a la matrona máster ¿Por qué deja que su yerno pierda su vejez en una silla gamer con cinco almohadas? ¿Cómo? Ya, escúchame, brother. Esto es un... Mira, ¿tú crees que estar sentado es fácil? No es fácil, ¿ya? Para empezar, estoy sentado diez horas y sí. Duele. Me duele el poto. Me duele la columna. Se borra la raya. Se borra mi raya. Me levanto y pucha, sale un olor. O sea, bro, o sea, pero lo hago por Stephanie, por Luca, por la familia, pues, man, man, ustedes tienen que entender, ¿no? Es lo que un hombre debe hacer, es lo que un hombre hace. Señora, ¿sabe que su yerno se come los pelos del poto? Sí. O sea, ¿cómo sabe usted? ¿Usted ha visto? ¿Le han mandado? No, estoy bromeando. No, es broma, es broma. Ya, voy a sacar la palta y... Normal, espera, señora. Ya se fue hoy, miren concha de sus madres, dejen de estar preguntando huevadas, ¿ya? ¿Qué chucha tienen, ah? ¿Cómo que me cacho un cabro? ¿Qué mierda chucha tienen, ah? ¿Ah? Ya, escúchame, por favor. Se van a portar y van a... Si van a hacer preguntas, preguntas tranquilas, huevón. ¿Qué mierda tienen? ¿Ah? No digan huevadas, porque la señora se puede asustar, huevón. Cuando le mencioné lo del cabro, cuando le mencioné lo del cabro, puso una cara bien rara, huevón. Así que, por favor, ¿ya? A ver, ¿qué dice? ¿Pero te lo cachaste o no? ¿A qué? ¿Qué cosa hablas? Todo lo que tú hablas de que me cacho, cabros, o lo que sea, no es verdad, brother. ¿Por qué? Porque soy casado y soy fiel. Ese es uno. Llamo a mi mujer, huevón. ¡Mujer! ¡Mujer! No, cabro. ¡Mujer! ¿Qué opina que Benjas dice putas a las abuelas? Por las weas eso es put... Ahí viene, ahí viene la... Seño, ¿qué opina que Benjas no se quiere casar con su hija? Oye. Se quiere, falta de tiempo. ¿Ya ves? Ya ven, falta de tiempo. Cuando haya tiempo, cuando haya un poco más de platita, porque por eso me estoy matando 10 horas en el stream. Por eso les pido que por favor estén ahí y vean mi stream, por favor, para poder tener plata y casarme. Señora, ¿qué opina que su yerno es pisado? Señora, ¿usted cree que yo soy pisado? Saco largo, hermano. Saco largo, dice. No, digo, tu saco está un poco largo. Señora, ¿qué opina que Benjas se peleó con un taxista por un sol? Sí, la verdad es que no me peleé, pero casi nos peleamos. Y lo peor es que lo más falta es que fue de afuera del colegio de Luca. Por 80 céntimos en realidad. Porque lo que pasa es que... ¿Sabes? No me... Ah, señora, a mí no me gusta que se pasen de vivos conmigo. En la aplicación decía... A ver... Decía 5 soles con 20. Ya. Y él me quiso cobrar 6 soles. Ah, ¿por qué? Pues... Me quiso cobrar 6 soles. Y ahí decía 5 con 20 y me respondió mal. Y no me gustó. Y no me gustó. Y le cerré la puerta fuerte, pues. Le cerré la puerta fuerte y me empezó a insultar. Yo también. Y... Y... Este... Y estábamos afuera del colegio de Luca y todas las profesoras se escucharon. Pero bueno, lo bueno es que ya cambiamos... Ya lo cambiamos de colegio a Luca. Ya no está. Está en otro colegio. En donde obviamente no saben quién soy. Jamás van a saber quién soy. Lo bueno es que los padres no me reconocen. En el antiguo colegio de Luca sí, pero este no. Pregúntale a la matrona qué opinas de la última reunión que hiciste en las cucardas y por tu culpa cerraron el local. Brother, ¿qué estás...? Ya están mintiendo ya, señora. Yo jamás he hecho eso. Están mintiendo ya. Son mentirosos ya. Son mentirosos. La señora sabe que yo soy fiel. ¿Sí o no, señora? Exacto. Sabe la señora que yo soy fiel. Solo tengo ojos para su hija. Chacho, ¿qué opinan de esa sartén rosada? O esa tetera rosada. Acá todo es rosado. Mira acá, pinky, ve. Todo es rosado hasta las ollas, loco. ¿Tú crees que quiere cocinar? Porque si cocina con esas ollas rosadas, las va a despintar o algo, ¿ves? No, supongo. Por eso no me quiere cocinar. Por eso no me cocinas, mi amor. Hazle propaganda a mi ese, por favor. Voy a ese. A ver. Yo te filmo, pero voy a ir a el celular. Pero no me firmes la guataza que tengo. Ya. Toma. Ponme mi mejor ángulo también, no seas mala. Mira. ¿Dónde están los huevos? Acá. Todavía no ordeno, sí. A ver. Ay, fuck. Ay, ¿cómo sacas huevos acá? Ay, papaceta lenta. Acá. Ya, a ver. ¿Ya echaste aceite? Sí. A ver. Ya, esto es así nomás, gente. ¿Ya? ¿A mí? Ay, perro. Uy, ay. Y ahí va. No salta, ¿no? No. ¿Salta? Ahí va. Eso, perfecto. Mira cómo está la yema. Perfectamente, brother. Realmente. Oh, perfecto. Dime si has visto un huevito más perfecto que este. Checa. Eso. Oye. Oye. Oye, tu mamá no se va. Espera a que se vaya. ¿Dónde está el tacho? Ah, no hay. ¿No hay tacho? ¿No hay tacho? Ah, ya, pero, ya, bueno, ya. Ahí está. Es que te he buscado un tacho pinto. No hay tacho rosado, así que todavía no compro. ¿Con este es el huevo? A ver, ya. Sí, para que no arañes los otros. Entonces hoy voy a comer arroz con huevo, muchachos. Sí. Porque, bueno, preparaste tequeños en vez de preparar un... Oye, encima te quejas. Ya, está rico mi madre. Ahí hay un mazo. De la canelera. Sí, sí. ¿Qué dices? Ahí hay un mazo. Para que lo chanque. ¿Dónde hay, este, los platos? Allá. ¿Ahí? Ajá. Ah, si, el plato rosado. Yo voy a comer el plato rosado. Voy a comer el plato rosado yo. Vamos a ver. Los otros tenían florcitas, así que mejor que ver. Vamos a echarle arroz. Y la sal, dicen. Que no se le... La sal después. La sal es después. La sal es después. Mira, o sea... Arroz de hace tres días, muchachos. Es de hoy día. Está calientito. No, ¿es de hoy día? Sí. Y haces tres gatos. No, creo que sí es de hace tres días. Ay. Ya, ahí está. Perfecto. Está un poquito. Está un poquito crudo al medio. No me gusta. O sí. Ya. Ay, miren, es eso. ¿Por qué tiene arroz el huevo? No, no sé. A ver, ya. Ya apagamos. Ya está. Espérate. Ay, se ve hasta que huevas, ¿eh? A ver. Menos mal no le hice yo. Pero se ve... Ya, pero se ve... Asu. Está triste. Está sad ese plato. No hay algo más que pueda echar ese plato. Sad. Y dice, gente, hagan sus preguntas. Aprovechen, hagan sus preguntas. Firme. Tienes talento para la cocina. Dedícate a eso. El dote es para Luca. Sí. 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 Voy a... Voy a volarme un chef. Sí. ¿Has visto ese huevo? ¿Has visto el huevo? ¿Cómo me ha salido, loco? Me ha salido espectacular. Un huevo perfecto. El huevo perfecto, mierda. Pero un huevo espectacular. Señora matrona, ¿qué opina del corte de baboso de su yerno? No, en realidad yo sé que tengo corte de baboso y me voy a cortar el pelo pronto. Uy, hubieras traído tu máquina para que lo... Ah, ¿verdad? La señora sabe cortar pelo. Ya, señora. Mañana IRL cortándome el pelo. Pelao. Los tequillos están buenos, pero yo siento que necesito comer algo más consistente. Arrancito con huevo es muy nutritivo. ¿Sabías? De frente para los músculos. Le dan preguntas acá. Enfoque a la señora. Enfoque a la señora. Le dan preguntas, mamá. Lo que la gente le diga. Qué miedo. Espera, espera, espera. Espera, te me voy a poner a tu costado. Ven, ven, ven. Moderadamente, ¿ah? Ya les hablé en el carro cuando los señores se fue, ¿ah? Moderadamente. Señora, es verdad que Benja huele a queso. Es la pinza. No. Señora, usted me ha echado... Ya, para el día del padre... Enfócame. Para el día del padre me han regalado un perfume. ¿Ya? Así que me he echado mi perfume. Y estoy oliendo bien. ¿O no? ¿Estoy oliendo rico o no? ¿Eh? 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 Se ha bañado. Que sea preguntada. Que sea leyendo preguntas. Que sea leyendo preguntas. No puedo leer. Pásate muy rápido. Yo soy muy antigua. ¿Ah? Señora, ¿no ha pensado en darle veneno en la comida a Benjamín? La señora me trae almuerzos. Sí. Pero nunca, señora. ¿Qué? ¿Me pondría veneno? ¿Qué se siente tener un yerno camarón? ¿Qué es eso? Un camarón. Como conchudo. Niños y conchudo. ¿Qué hablan? Soy un hombre trabajador. ¿Ok? Un hombre trabajador. Pregúntale a la patrona matriarca. ¿Qué opina que amenazó de muerte a un chivolo y a toda su familia? No, fue un... No, señora. No ha pasado nada. Lo que ha pasado es que había un chivolo en el juego. Que me estaba insultando mucho. Y me piqué. Y perdí la batalla mental. Y le dije que yo iba a ir a su casa a pegarle a toda su familia. Pero, obviamente, de broma. Obviamente, de broma. Porque... Pero sí tengo que admitir que me sobrepasé. No, pero... Por un juego. Por un juego. Es que... Es que no solo es un juego, señora. Es nuestra vida. Es nuestra vida siendo gente. El juego lo es todo. Suegra del señor Benjamín. ¿Qué opina de la bienvenida a la King House Benjamín Lannao Barrios? Que lo esperan en el jacuzzi de este jueves con... Con dos bebés. ¿Dos bebés? ¿De qué cuenta? No, lo que pasa es... ¿Cuántos meses? Ya, mire. ¿De cuántos meses? No, señora. Son dos bebés de... ¿De qué? Ellos tratan de decir... Amor, escúchame. Amor, tengo que decirte. ¿Qué? Soy un orgulloso, orgulloso miembro de la King House. ¿Qué es eso? Y la bienvenida es en un jacuzzi. Que te vaya bien. Ahí tengo el mazo. Ahí tengo el mazo. No, mentira. No, y se va y anda, vuelve. No, mi amor, ¿cómo crees? No. Tu sartén de ese empieza rico. Ya baile, señora. Vaya a mi página de TikTok. Señora, ¿por qué a su yerno le gustan los patos? Porque es rico en ceviche de pata, arroz con pato. Es buenísimo. Sobre todo en guacho. Ay, Dios mío. Un guacho buenísimo. Sí, o sea... A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Sí me gusta. Sí es rico. Sí. Señora, ¿usted cree que Benjas necesita brasier? No. Soy tetón. Me da tetón. Ahorita me da tetón. O sea, me da unos pectorales así masculinos. O tetón no. Y tengo un sostenimiento. Señora, ¿podría meterle un combo a Benjamín para que vuelva a la normalidad? ¿Sabe por qué Benjas nunca se pone el polo que le regaló este tipo? ¿Le regalaste? Hay un polo que me ha regalado que dice... Alto. No. Atrás. Hombre casado. Algo así. Y no me pongo ese polo porque lo que ustedes crean, sino porque es blanco. Y se me sobresalen las tetas. Pero parezco un tetón. Parezco tetón. Ajá. Es que con ese polo sí, porque es muy apretado. Entonces no me lo puedo poner. No, no porque no quiera ponerme un regalo de su hija, porque a su hija la amo. Hasta allá se avecina la boda, la boda del siglo. Lo va a transmitir. Señora, ¿qué opina de la profesión de su yerno que él dice que streamear es cansado? Sí, debe ser cansado porque todo el día es para, ¿no? Sí, todo el día es para sentado, claro. Pero dicen que... Pero para ellas dicen que es un trabajo relajado porque yo me la paso jugando videojuegos. Pero en realidad no es así. Porque los videojuegos, ustedes saben, son conscientes, que en sus dotas me rajo. Y hay personas que están dispuestas a arruinarme la experiencia. Y lo saben ustedes. Así que no es fácil. Señora, ¿es verdad que cada vez que invita a comer avenjas tiene que usar todas las compras de su semana? Oye. Oye, ¿qué? Ayer has comprado un cipac de gaseosa. Ya no hay. Deja a mí, ¿dónde están? Ah, en mi barrea. Están en mi barrea. Yogurt. Compras por galoneras y se acaba, ¿no? ¿Tanto yogurt o más? Es que hay días, lo que pasa es que hay días que me dan, me da el hambre infinito. Nunca acaba mi hambre. Y como, y como, y tomo, y tomo, y nada me sacia mi hambre y mi sed. Agua, pues, agüita hervida. No, agüita. Ahí entre atún. Ay, miren, atún para mañana. Señora, ¿qué opina de que su yerno para viendo bebés en Discord? Ay, ¿los bebés? Sí, está bien. ¿Por qué no? Como ha tenido su hijito. Pero ustedes me agarran por sorpresa. Eso es porque yo no estoy buscando. ¿Cómo voy a buscar eso? Como si a mí me faltara. A mí no me falta. Yo tengo mi casa. Sigo, mi amor. Tengo acá mi casa, mi amor. Tengo acá. Y te piden a ti, dicen, ¿por qué no sales al costado de Benzana? Porque no me gusta. ¿El filmo? No. Se paltea. Ya, sal. Ponte la cabeza. Se paltea porque... Tápate todo y salte, Juan. Si tú bailas algo. Muchachos, ¿ustedes saben cómo son las mujeres? Las mujeres que están arregladas, que no sé qué, que así, que así. Ah, ah, ah. Ustedes saben cómo son las mujeres, pero ya es muy difícil convencerlas ya. Aparte yo agarré y dije ya, Israel era, nada. Pero ni siquiera se pudo arreglar. Aunque yo te veo hermosa, bebé. Siempre hermosa. La más hermosa del mundo. ¿Qué opina que el abuelo insulta a mi abuela? Benjamín es el abuelo. ¿Le gustaría volver a tener un nieto o nieta más? No, no. No, yo tampoco. Sí, yo tampoco quisiera. O sea, con uno está bien, con uno está bien. Está un chido con uno. Bueno, con dos, así, imagínense. Imagínense. Bravo. Sí, bravo. A ver, ¿qué es eso? Una pregunta más. A ver, ya tú lees. A ver. ¿Por qué? Señora, ¿qué opina que el anciano Benjamín fue golpeado y tumbado por un enano de 1.56 y no hizo nada midiendo el 1.86? ¿Qué opina de ello? Hoy sí vi que te tumbaron, ¿no? Sí, me tumbaron, me tumbaron. Pero él ha actuado, señora. ¿Usted cree que me va a tumbar así nomás? Mira, esa vez que me traumé fue que te encontré con dos algodones y que habías muerto. Ah, qué loco. El abuelo murió. Sí, se me acuerdo, se me acuerdo de la Comic-Con. Qué loco. Mira, hay sombreritos. ¿Qué dices? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, ah? Nada. Oye, me has puesto un sombrero de señora. Quita eso. ¿Cómo lo quitas? Quita eso, me has puesto un sombrero de señora. ¿Cómo veo eso? Quita eso, sea feo. Señora, vayan nomás. Yo ya podemos hacer otro día. Podemos quedar para un clase de manejo más temprano. Para que vayan a descansar. ¿Qué día? Sí, de día. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tienes un plátano, creo. Te quello en la cara. ¿Qué era? Un plátano. ¿Qué ha pasado? Uy, se cortó. Se cortó el stream. ¿Qué? No se asusten por mi gente. Mi gente es así. Despídase, despídase. Chao, chicos. No me le peguen a Benja. Por favor. Chao, Tufi. Chao, yo no me he mochido. Chao, señora. Cuídense. Chao. Muchas gracias. ¿Cómo chichas va a estar preguntando eso, idiotas? ¿Ah? ¿Qué tienen? ¿Qué preguntan? No te hagas, pegue. Que me cacha un cabro. Y la mentira. ¿Ah? ¿Qué? La gente piensa, no sé. Le preguntaron a la señora. ¿Qué opinas? Que se cacha un cabro. ¿Qué opinas? Que, no sé. Hige de la minita. Estaban que le pedían hige a tu mamá. Lo bueno es que tu mamá se prestó para vaina. Bueno, tu mamá está soltera, pues, ¿no? Tu mamá está soltera, pues, normal, pues, ¿no? No hay ningún problema, pero, pucha. Mira, si no eres cincuentón, si no eres cincuentón, no tienes plata, entonces no puedes hablarle. ¿Ok? Por favor. ¿Ya? ¿Cuándo se casan? ¿Cuándo nos casamos, ah? No sé, ni me lo has propuesto. ¿No te lo he propuesto? Sí, te lo he propuesto. ¿Qué hablas? ¿Ah? ¿Ah, sí? Sí, te lo he propuesto. Claro, me arrodillé y te dije, ¿te quieres casar conmigo? Uy, eso sería muy frío. Pero, obviamente, no tenía, no tengo anillo porque no tenemos plata. ¿Te arrodillaste? Me arrodillé. No, yo te dije que no gastes en anillo y que con ese de caramelo para que al menos te arrodilles y no te arrodilles. Ya, mira, lo que pasa es que, amor, es que tú no te mereces, tú te mereces el anillo, ¿me entiendes? Tú te mereces el mejor. Yo quería ahorrar un poco para conseguir un anillo de compromiso y para poder casarnos. Pues, amor, o sea, ¿qué tú crees? ¿Que te voy a dar cualquier vaina? No, pues. No. No puede ser eso.